Miguel, a ese gran equipo de colaboradores que te acompaña, a todos los funcionarios. Agradecer también al Presidente del Consejo de Durante, a los concejales, bueno a todos, y en particular al equipo que trabaja con nosotros, del Ministerio de Desarrollo Humano, un gran grupo de colaboradores que nos acompaña, visita que desarrollamos acá el distrito y el departamento. Quiero agradecer, por supuesto también, a los funcionarios que hoy nos están acompañando, nos da la posibilidad de que podamos unir hoy a ustedes. Como decíamos recién, y vamos a ser probablemente reiterativos en muchas de las palabras con los compañeros, porque tenemos la misma visión de lo que son las políticas públicas, si hoy es el mismo objetivo que nos propone el Gobernador de la provincia, que tiene que ver con acercar el Estado a la gente, con acercar el gobierno provincial, el gobierno municipal, al ciudadano, al vecino, a aquella persona que realmente lo necesita. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos propone permanentemente el Gobernador de la provincia, y obviamente nosotros ejecutamos ese pedido del Gobernador. Y eso es lo que nos hace llegar hasta aquí, para poder materializar y analizar cuantos pedidos existan de cada sector de la provincia de San Juan, por retirados que estén en el Gran San Juan, igual las políticas públicas deben llegar, igual debemos canalizar cada una de las instituciones que ustedes tienen. La verdad que es un gusto estar aquí, poder entregar este certificado de incapacidad a las personas que lo habían solicitado, no a todas, me decía la directora, porque algunos todavía falta que cumplen con algún tipo de requisito, pero sí hemos entregado a la mayoría de los solicitantes, esto que les otorga ciertos beneficios poder contar con este certificado de incapacidad que hoy estamos entregando. Como así también en instantes, vamos a entregar de manera simbólica, al menos a las autoridades, después ustedes llegarán unos minutos más, y cada uno de ustedes van a recibir los anteos que solicitaron, que son más de 800 anteos en una gran inversión del gobierno provincial, en cuestiones del querido amigo intendente, que supera los 15 millones de pesos. Pero como decía yo, sí, es una gran inversión porque voy a dirigir a ustedes, a nuestros vecinos, a los ciudadanos de este lindo departamento de la provincia de San Juan, que en la jornada de hoy van a ver cómo se materializa esa gran acción del Estado. Así que nada más que eso, agradecerles la diferencia de estar aquí, de escucharnos, de haber sido parte de esos proyectos que desarrollamos hace algunos días, y gracias nuevamente por seguir confiando en el gobierno de la provincia y en las acciones que lleva adelante aquí en esta comunidad, este querido intendente, con toda la gente del municipio. Muchas gracias, les deseamos un gran saludo de los gobernadores de la provincia y decirles que estamos siempre a disposición de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.